Música Detrás de esta banda somos los escandalosos Desde el Garage presenta, esto es ActivaTi Música 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 Porque en la calle quiere dejarte Y en la cabeza quiere dispararte Vaya la forma de poder callarte Esto es ActivaTi, le duele y arde Pues yo no dejo que se te haga tarde Levanto la voz, no soy un cobarde Mira Griego, si no sigues buscando Me encuentras Música 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 ¿Qué te digo? Te quieren acabar Que ya nadie te puede ayudar Que ya nadie te puede ayudar La burguesía te quiere tirar Mira mi hambre de... Música 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 Música